muy buenas gente y bienvenidos a otro vídeo de arasi ml y en el día de hoy os vamos a traer una cosilla muy interesante ya que hay muchos que habláis sobre los top globales como llegan los top globales están arriba gente que os copiéis las builds de los top globales y que os pensáis que son la leche así que vamos a ver a uno en concreto este que se llama ahí en de vos el otro ya lo descubrí 77% de win rate 700 wins está bastante bien vamos a ver su historial no ha estado jugando con urano ha estado aquí lo vemos un jugador bastante mediocre pero ojito lo que tiene ahí 97% de win rate con urano 98,5 por ciento de win rate con changui y esto huele un poco a chamusquina vamos a verlo ahí lo veis mvp todas las partidas 300.000 kills y asistencia no muere ni una vez y dirías hostia qué bueno es este tío por fijarse en los enemigos tenemos a límite sky se van royal levin ryan project unos feeders de primera vamos a ver aquí vaya mira qué sorpresa tenemos a límite sky otra vez vamos a la siguiente partida que tenemos por ahí vaya está límite sky que coincidencia qué casualidad que le toque tres partidas no 44 partidas límite sky hay enfrente vaya vaya otra vez cinco veces bueno 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 y más vemos que otra vez límite sky otra vez límite sky tenemos por ahí también a bolt y a fa que más tenemos por aquí bueno por aquí que ha cambiado de bots vamos a ver otra partida vemos por allá afa a bolt al límite sky que más tenemos por aquí vamos otra vez a fran no sé qué a ivón frank y ratao a san otra vez como veis siempre juega contra la misma gente se repite ahí tenéis otra vez a ivón tenéis a frank y afandi que más tenéis a san a frank y a ivón qué casualidad que le toquen siempre los mismos enemigos y sean tan malos y él tan bueno tenemos a san tenemos a frank y tal como es esto que pasa aquí pues ahí lo tenéis esta gente usa un hack usa exploits otra vez a frank y usa estos hacks estos exploits para farmearse el mmr y estar ahí en el top 1 en los puestos más altos y aquí tenéis el gran secreto de algunos top globales o top tramposos como lo queráis llamar esto era un bug que existía antiguamente no sé si recordáis que os metíais en clásica y os emparejaba aparentemente con gente pero no era gente eran bots y acabáis la partida 40 0 y decíais joder me he salido por todo lo alto qué bueno soy pero no era un bug un exploit y por lo visto esta gente indonesia estos chinos malos han aprendido cómo hacerlo y cómo sacarle provecho y cómo ponerse en la misma partida a sus bots para farmearse el mr así que bueno hemos visto una nueva curiosidad del juego gente para que dejéis de fijaros en esos top globales y realmente os fijéis en la gente que sabe jugar y evitéis un poquito la tentación de estas cosas así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente e e e e e e e